Tratemos de entender con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, aquella frase tan misteriosa que oímos en el Evangelio de este día. Está tomado del capítulo 16 de San Juan. Dice Jesús, Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La primera parte uno la entiende. Jesús está teniendo una conversación de sobremesa. Después de la última cena está teniendo una conversación con sus discípulos. Y entonces les dice, Estaréis tristes. Eso no necesita mucha explicación. Jesús es su lámpara. Jesús es su maestro. Jesús es su amigo. Es su médico. Jesús es el amor de sus almas. ¿Qué puede venir para ellos? ¿Qué pueden vivir ellos sino tristeza? Ahora que les va a ser arrebatado el maestro. Esa parte la entendemos perfectamente. La parte que es un poco misteriosa es aquello de que la alegría se convertirá en gozo. Porque eso puede significar de un modo así un poco sencillo. Eso puede significar algo así como que primero van a estar ellos tristes y después van a estar alegres. Una cosa después da paso a la otra. Como en una sucesión temporal. Pero realmente Cristo no dice simplemente primero van a estar tristes y luego van a estar alegres. Yo creo que el verbo convertirse, que en griego es guinomai, se va a volver. Una cosa se va a volver la otra. Yo creo que ese verbo hay que tomarlo en serio. Porque en realidad lo que está indicando es que hay como una proporción entre la tristeza y luego la alegría. Algo así como que cuanto mayor sea la tristeza que sintáis cuando yo me vaya, más será, mayor será la alegría que tendréis. Que tendréis pues con la resurrección, con el don del Espíritu. Hay una proporción y es esa proporción la que yo quisiera destacar, la que yo quisiera subrayar. Porque hay una palabra que une a esa tristeza con esa alegría. Y es la palabra amor. Pensemos en el caso de un papá que pasa por la tragedia espantosa, absolutamente espantosa, del secuestro de un hijo. Quizás a ese papá han llegado noticias de muchos otros secuestros y siempre él siente ira y siente dolor y siente tristeza de que algo así suceda. Pero cuanto mayor es el amor que le une a la persona que está sufriendo esa desgracia, pues mayor va a ser su tristeza. Es el amor el que da la medida de la tristeza. Todos los secuestros son crímenes contra la humanidad. Pero es evidente que cuanto mayor sea el amor que me una a la persona que pasa por esa tribulación, pues mayor va a ser el dolor que yo voy a sentir. Cuando el problema se logra solucionar, cuando se logra recuperar a la persona secuestrada, cuando vuelve al seno de su familia, entonces también hay una inmensa alegría. Y por cierto que todo rescate de un secuestrado, pues produce gozo. Pero si ese secuestrado es ese hijo queridísimo, el gozo es mayúsculo. Entonces sí hay una proporción entre la tristeza y la alegría. Y esa proporción la da el amor. Aquel que sienta con mayor intensidad que le hace falta Cristo, ese es el que va a gozarse mucho más cuando experimente la presencia de Cristo. Gracias al perdón, gracias a la Eucaristía, gracias a la evangelización, gracias también y claro que ante todo al poder del Espíritu Santo. Entonces, mira cómo debemos pedirle a Dios que nos dé verdadero amor. Que nosotros tengamos ese amor que por supuesto nos va a llevar a entristecernos cuando vemos que Cristo falta en tantos lugares y en tantos hogares. Pero ese mismo amor va a ser nuestra recompensa, ese mismo amor va a ser que nos llenemos de un gozo inefable cuando por fin podamos ver que se abre paso la victoria de Dios.